Hola Lourdes, hola Rede Lucena. Mañana sábado 27 de enero a las 6 de la tarde en la Casa de los Moras, dentro del ciclo de Cultura Sin, se presenta el número 29 de la revista Saigon. Ya hablamos de este número en noviembre del año pasado con motivo de su presentación en Cabra, así que hago un recordatorio de que en este número se publica una entrevista a la poeta Ana Patricia Moya, y que también aparecen los textos ganadores del undécimo premio Saigon de Literatura, además de las creaciones de distintos autores del sur de Córdoba, principalmente. Como la otra vez leí un poema de Eva Moure, en esta ocasión voy a leer un micro relato de Ignacio Calle Albert, que corresponde a la SESI del undécimo premio Saigon de Micro Relato, y que se titula La Maleta Mágica. Llegué exhausto al campo de refugiados, después de hacer escala en Estambul y recorrer 45 kilómetros, pensé demasiado tarde dónde me había metido. Después de atravesar las fronteras de aquel santuario decrépito, hacinado, sucio y repleto de gente desorientada, me adentré en un mundo de sensaciones, olores y sonidos nuevos para mí. Portaba una maleta. El contenido de la misma hacía un ruido que atrajo a unos pequeños que buscaban juegos en los contenedores de basura y peleaban por un simple tesoro. Hello, my friend. Y dos de ellos me cogieron de las manos, golpearon mi equipaje dándole una patada, y volvieron a sonar metales y cacharros. Sus caras inocentes dibujaban una sonrisa rota, mueca de esperanza, razón para seguir teniendo ilusión por aferrarse a algo. Entonces acudieron otros tantos y me rodearon. Ante la imposibilidad de abrirme paso, me detuve y deposité la maleta en el suelo. Se hizo un expectante silencio, y uno de ellos, el mayor, abrió los brazos para hacerme sitio, empujando a los demás hacia atrás. Al abrir la tapa del cofre, el vehemente sol de la mañana se proyectó sobre los refulgentes cobrizos de los instrumentos de percusión que llevaba. Una exclamación de asombro se trocó en carcajadas cuando saqué unos cascabeles y los agité. Soy músico y tengo una maleta mágica.